Bienvenidos a Electrónica Pública. En esta ocasión vamos a continuar con la situación de interruptores. Previamente ya habíamos iniciado la primera serie, sin embargo por situaciones de estudio se tuvo que cortar ese seguimiento. Y bueno, vamos a dar énfasis a aquellos temas, a aquellos conceptos que se hayan quedado un poco abiertos cuando realizamos los proyectos, por ejemplo el proyecto de la lápara de tiras LED RGB. Entonces vamos a dar énfasis en esta ocasión a interruptores y bueno, recordemos los elementos básicos en un circuito, cuál es la fuente de alimentación, que es una batería de 12 voltios, 1 ampera, y podemos ver que ya la polera está definida porque es corriente directa, tenemos un interruptor sencillo y una carga. Esta carga recordemos que puede ser un motor, puede ser un electroimán, entre otras cosas, aquí utilizamos un bulbo incandescente de 12 voltios, 5 watts. Entonces en el circuito de color rojo la carga no está haciendo ningún trabajo, no está porque el circuito se encuentra abierto. Si nos vamos al circuito de color azul, el circuito se encuentra cerrado y los electrones van a fluir de nuestra fuente de alimentación, van a completar el circuito y bueno, la carga realiza su trabajo. Recordemos que los conductores son pequeñas carreteras que permiten el flujo de los electrones. Y ya de la gran amplitud que tenemos en cuanto a los proyectos, encontramos con gran variedad de interruptores. Entonces vamos a ver algunos tipos ahorita y vamos a desarrollar un proyecto en el que realicemos esta carga de control que nos permita controlar cargas eléctricas. Comencemos. Iniciamos con el más sencillo que es el single pole, el single cloud, SPST. Este es el circuito que tenemos, que ahorita lo vamos a ensamblar en la protobanda, una fuente de 5 voltios, un interruptor, que es el más sencillo de todos, una resistencia de 330 ohms que nos va a permitir el flujo de 15.15 miliamperios, lo idóneo sería de 250 ohms, que nos permitiría el flujo de los 20 miliamperios para que no se nos queme el LED. Y bueno, un LED de 10 milímetros que vamos a ensamblar en el protoboard y veremos que nada más este interruptor tiene dos terminales. Ya ensamblando el circuito tenemos lo que es el positivo que va a entrar por uno de las terminales del interruptor, va a salir a nuestro resistor de 330 ohms, pasa por el LED y regresa a lo que es el negativo. Y si nosotros encendemos el interruptor, simplemente se enciende el diodo LED, es lo que implica que estamos cerrando el circuito. En este segundo circuito podemos apreciar que la corriente o el voltaje positivo entra al interruptor, y dependiendo la posición voy a seleccionar una salida con la segunda. Por eso es que es de Double Trout. En este segundo tipo de interruptor tenemos lo que son dos posiciones o dos salidas, por eso es que vamos a tener en esta ocasión tres pines o tres terminales. Y lo que vas a hacer es que si está en la primera posición va a conectar una parte del circuito, que es en este caso el diodo LED de color rojo. Si está en la otra posición va a conectar, en este caso va a cerrar el segundo circuito, y va a conectar el diodo LED de color verde. Vamos a hacer la prueba. En este segundo circuito podemos apreciar que cuando cambio la posición del interruptor, cambio el pin por el que va a estar la conexión al voltaje positivo de la fuente. Vamos al siguiente tipo de interruptor, el Double Pole Single Trout. Con este interruptor puedo controlar de manera simultánea dos circuitos, pero solo hay una sola posición de encendido, como podemos apreciar. Entonces vamos a ver el circuito. Este tipo de interruptor se encuentra dotado de cuatro terminales, como podemos apreciar, dos de entrada y dos de salida para cada circuito respectivamente. Y si lo encendemos, se encienden simultáneamente los dos diodos emisores de luz. Este tipo de interruptor tiene una particularidad, que es que integra un foco piloto, que nos permite visualizar cuando el circuito está encendido. Sin embargo, no enciende, dado que este foco piloto funciona a un voltaje de 120 voltios de corriente alterna. Finalmente tenemos el Double Pole Double Trout, que nos permite conectar dos circuitos independientes al mismo momento, y también tenemos la posibilidad de tener dos salidas. Por lo tanto, vamos a tener seis terminales en este interruptor. Veamos el ejemplo. Tenemos un LED rojo y un LED verde encendiendo en este momento. Si nosotros cambiamos la posición, se van a encender los diodos LED azules. Y esto es porque son diferentes circuitos. Vamos a conectarnos. Como podemos apreciar, nos encontramos en la posición que previamente describimos, y si nosotros cambiamos la posición del interruptor, se encienden inmediatamente los dos diodos LED azules. Regresemos y hagámoslo una vez más. Tenemos el caso ahora de interruptores que son momentáneos. Es decir, que si nosotros no los movemos, no los activamos, simplemente regresan a su posición original. Por ejemplo, un interruptor de normalmente cerrado, significa que si yo no lo interactúo, no lo toco, va a cerrar el circuito. Se mantiene normalmente cerrado el circuito. Por lo tanto, el diodos LED va a encender. Mientras que un interruptor que es normalmente abierto, si yo no lo toco, se queda el LED apagado. Si yo lo presiono, se enciende el LED. Al momento que yo he suelto el interruptor, se vuelve a abrir el circuito, y simplemente el LED se vuelve a apagar. Damos los ejemplos con estos circuitos. Un interruptor normalmente cerrado, si no lo actúo, enciende el circuito. Si yo lo presiono, se abre el circuito. Mientras que un interruptor normalmente abierto, si yo no lo toco, se apaga el circuito. Y si yo lo toco, se cierra el circuito, encendiendo el diodo LED de color verde. Ahora bien, recordamos que hay una gran diferencia entre los conductores delgados y los brazos, y es por eso que yo no puedo utilizar un conductor tan delgado para alimentar lo que son estas lámparas. Y esto sucede por la cantidad o intensidad de corriente eléctrica que puede circular a través de ellos. El problema entra también con los interruptores, y es necesario por eso identificar la leyenda que se encuentra en el lateral del interruptor, o en la hoja de datos del fabricante, cuál es la capacidad máxima de este interruptor. Por ejemplo, tenemos este interruptor que soporta hasta 15 amperes a 250 voltios, o 20 amperes a 125 voltios. Mientras que este interruptor a 125 voltios nos tolera una capacidad máxima de 2 amperes. Si yo simulara este circuito, lo que sucedería es que circularían 20 amperes por un interruptor de 2 amperes, lo que causaría su sobrecalentamiento rápido, y por lo tanto se fundirían los contactos, y esto nos puede generar el riesgo de un incendio. Entonces es siempre necesario respetar el límite máximo de intensidad que puede fluir por un interruptor, además del voltaje. Ahora nos encontramos con un caso especial en el que son los interruptores con luz piloto integrada. Y esto es la gran diferencia, es de que tienen tres terminales. No es que exista un interruptor de un solo polo y dos tiros. No, simplemente que hay un solo interruptor integrado y un indicador o un pequeño pulbo, ya sea un diodolet o un pulbo de neón, que cuando se conecta al circuito indica que se está suministrando esa tensión del circuito, como podemos ver aquí con estos interruptores. Aquí las conexiones, ¿cómo vienen? Bueno, en el pin o terminal número 1, que esto lo podemos identificar en la hoja de datos, vamos a conectar lo que es la línea. Esta línea va a entrar al interruptor. En el pin número 2 vamos a conectar lo que es nuestra carga. Eso puede ser, suponiendo en este caso, un foco, puede ser un motor. Y esto lo vamos a conectar también a neutro. Y en el pin número 3 vamos a conectar también el neutro. De manera que cuando se cierra el interruptor, es lo que sucedería. Va a fluir la corriente de línea, va a pasar por el interruptor, va a salir por la terminal número 2, va a encener nuestra carga, que tenemos conectada, y también la corriente va a fluir por aquí. Va a pasar por el vuelvo de neón o el diodo LED que tenga, dependiendo porque hay varios tipos de interruptores. Va a pasar por esta resistencia que limita la corriente para que no se queme ese indicador. Y va a salir obviamente a neutro también. Entonces, dependiendo de la hoja de datos, podemos encontrar cómo están las conexiones o la relación de conexiones internas de un interruptor. No todos los interruptores tienen luz piloto. Por eso es necesario referirnos a la hoja del fabricante. Y bueno, una vez que hemos visto esto, vamos a ver el procedimiento para ensamblar esta caja de control que nos permite controlar estas lámbras. Comencemos. Precaución. El manejo de alto voltaje, como es la corriente alterna, es de alto riesgo. No replique el circuito a menos que tenga las condiciones necesarias de seguridad y el asesoramiento adecuado. Y bueno, vamos a las partes del proyecto. Empezamos primero con la revisión del material que cumpla con las características y propiedades necesarias para el proyecto, además de comprobar que se encuentren en buen estado. Posterior a eso, tenemos el ensamble mecánico que requiere la parte de cortes, perforaciones, incluso ajuste con tornillos o tuercas. El ensamble eléctrico que son las conexiones entre los interruptores mediante el método de soldadura. Finalmente, lo que son las pruebas con ayuda del multímetro para comprobar que no existe algún cortocircuito o algún falso contacto. Y vamos a trabajar con lo que es la corriente alterna, recordemos que es peligrosa, por lo tanto, si no contamos con el equipo de seguridad, además de los conocimientos necesarios para el manejo de esta, evitemos replicar el circuito. Comenzamos con la revisión del material. Y bueno, este es el material con el que vamos a estar trabajando. Entonces, vamos a proseguir al ensamble mecánico. Iniciamos por generar un margen, el cual nos va a permitir no salirnos de los bordes y hacer un corte donde no podemos. Y esto con el fin de empezar a alinear las piezas. Sabemos que vamos a utilizar cuatro interruptores de estos pequeños y este grande. Entonces, vamos a ir viendo más o menos cómo los vamos a colocar. La idea es que se vayan colocando todos así. Entonces, vamos a proceder a medirlos con un calibrador Vernier. Podemos hacer la medición de lo que son sus longitudes para hacer el trazo aquí y proceder al corte. Ahora vamos a proceder a los cortes. Una vez hechos los cortes, podemos ya ir empujando las partes plásticas para que se terminen de financiar los cortes y con un cúter podemos delinear estos bordes que quedaron para que podamos ya ingresar los interruptores. Poco a poco vamos a ir pudiendo insertar los interruptores. Requerimos, obviamente, hacer algunos ajustes en los contornos y bueno, esto como dije lo podemos ir haciendo con un cúter e ir teniendo ya insertando los interruptores. Posterior a eso vamos a darle una limpieza a las marcas que dejamos. Hay que tener mucho cuidado nada más con el cúter. Así ya también hemos marcado los orificios de perforación para la entrada y salida del cable. Y bueno, vamos a la parte de conexiones. Una vez que hemos concluido con la parte del ensamble mecánico y ya hemos fijado el gabinete y ya hemos insertado los interruptores lo que nos queda es hacer las conexiones eléctricas. Vamos a denominar entonces nuestro primer interruptor segundo, tercero, cuarto y quinto interruptor. El primer interruptor recordemos que es de dos polos entonces tenemos nuestra corriente alterna de 120 voltios y vamos a colocar un fusible primero de 8 amperes. Eso lo podemos hacer mediante un portafusible ya integrándolo en el circuito con el fin de proteger nuestro cableado ya que estoy utilizando calibre 18. Después de la salida de este interruptor que va obviamente si se cierra va a pasar la línea de aquí y va a salir por aquí la línea va a ir conectada bueno la salida de la línea va a ir conectada a cada uno de los interruptores podemos ver que entonces sería el interruptor 2, 3, 4 y 5 y esta va a estar conectada al primer pin yo me doy cuenta que la primer terminal de cada interruptor es de color plateado mientras que la terminal del foco piloto que es la de arriba es de color dorado es importante revisar la hoja de datos para verificar cómo está la organización de las terminales del interruptor que estamos usando el segundo pin que es el del medio o segunda terminal va a ir conectada a cada una de nuestras cargas en este caso yo estoy utilizando lámparas entonces el primer interruptor va a ir el segundo interruptor va a ir conectado a la primer carga el tercer interruptor a la segunda carga y así respectivamente esto es la segunda terminal la terminal intermedia que todavía no he conectado y que voy a conectar aquí y finalmente la tercer terminal que va conectada a la luz piloto consultando la hoja de datos podemos comprobar que esa sea la terminal correcta y podemos ver entonces que ya tenemos el neutro que sale de este interruptor y va conectado al otro extremo de nuestra carga y también al otro extremo de la luz piloto que es el tercer pin que ya hemos mencionado igualmente con cada una de las cargas hay que tener mucho cuidado de que tengamos un interruptor de un solo tiro y un solo polo para los últimos cuatro esto dado que no podemos utilizar un interruptor de dos tiros ¿por qué? porque nosotros vamos a tener un circuito más o menos así ya simplificado vamos a tener nuestra línea y vamos a tener nuestro neutro muy bien entonces yo he mencionado que en el tercer pin vamos a llevarle la terminal 3 esta la 2 y esta la 1 hay interruptores que el tercer pin y el pin número 1 están conectados a los contactos mientras que el pin número 2 es el conmutador entonces pensemos que yo conecté el 1 aquí y conecté el neutro en el 3 si esto sucede aquí vamos a tener en el conmutador línea o neutro pero si nosotros conectamos aquí en el conmutador esta configuración lo que vamos a hacer es que cuando cerramos el interruptor vamos a volar el fusible aparte de que vas a generar un cortocircuito muy tremendo entonces debemos estar completamente seguros de que sean interruptores con luz piloto además de verificando en las hojas de datos cómo está la asignación de las conexiones y bueno dicho una vez esto vamos a terminar de hacer las conexiones aquí únicamente ahorita voy a conectar dos interruptores ya que los demás van a quedar pendientes para unos contactos que se van a instalar en esta sección continuamos es muy importante comprobar con un multímetro en función de continuidad que no existan cortocircuitos o falsos contactos como lo hemos hecho en el 13 cuando hicimos la serie de focos esto con el fin de prevenir que exista un gran chispazo y por lo tanto tenemos algún daño particular y bueno vemos que el proyecto ya está completo en este punto entonces apreciamos que solo hay dos cargas conectados en los últimos dos interruptores sin embargo bueno ya con el tiempo vamos a ir agregando las otras cargas faltantes para tener el proyecto completo y bueno hemos concluido muchas gracias y nos vemos en la próxima ocasión hasta luego